Si el presidente Petro cree que va a asustar a alguien por sus amenazas de que va a haber una revolución, de que va a haber violencia, está muy equivocado. Porque es que los que nos oponemos a sus reformas, nos oponemos precisamente porque esas reformas le harían un daño grave a los ciudadanos, como la propuesta de desbaratar el sistema de salud o de sacar adelante una reforma laboral que generaría más desempleo y más informalidad. Aquí somos muchos los que hemos trabajado para que los ciudadanos estén mejor. Y invito a cualquiera a que revise quién hizo más por los ciudadanos más necesitados en Bogotá, en la alcaldía, si Petro, Peña, los ha hicimos muchísimo más por los ciudadanos más necesitados con legalizaciones de barrios, con parques, con colegios, con hospitales. Mucho más de verdad mejorando la vida de la 21 con carreta. De manera que es bueno que tenga claro que aquí vamos a hacer respetar a la democracia y las instituciones. Y que aquí no va a asustar a nadie con sus amenazas de revolución o de violencia. Está muy equivocado. ¡Pero, amigo! 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 ¡Pero, amigo Pueblo Trabajador.